No es rapidez, es concentración. Echa tu altura para ver por dónde está la línea y entrar con delicadeza. Aquí también con mucha delicadeza para que entre de una y no estés así. Aquí se mueve mucho. Como que no intentes pegarle todo, simplemente ponlo así y lleva otro. Primera batalla para las chicas, segunda de la jornada. Los famosos están arriba a 1-0. Alejandra Lara por los famosos y Nathalie Díaz-Hazán por los contendientes. Recuerden que la lucha el día de hoy en este nuevo circuito es por el tablero del dinero. Atletas del Hexatron, ¿listas? 3, 2, 1. Ayer Nathalie se llevó el lingote de oro valorado en 5 mil dólares, pero atención porque Alejandra Lara... Se llevó el lingote de oro valorado en 5 mil dólares, pero atención porque Alejandra Lara... ¡Pegó! ¿Te pegaste? A ver, relájate, relájate. Tranquila. Tranquila. ¿Te duele el cuello? ¿Dónde te duele? Dime, háblame. El cuello, el cuello. Sí, sí. No te muevas. Le rebotó, claro que sí. No te muevas, no te muevas. Respira. ¿Está preso? Tranquila, tranquila, relájate. Natta, respira. Tranquila, vas a estar bien. Ahorita te... Ya viene el médico. Respira. Natta, respira. Es mucho control, mucho enfoque, no por ir dos segundos más rápido. ¡Vamos, Natta! ¡Dale, Natta! ¡Vas a estar bien! ¡Sé positiva! ¡Siempre positiva, Natta! ¡Ánimo, Flaca! ¡Ánimo, Flaca! ¡Te queremos! ¡Vamos, Flaca! ¡Vamos, Flaca! ¡Vamos! ¡Vamos, Flaca! ¡Vamos, Flaca! ¡Vamos, Flaca! ¡Vamos, Flaca! Alejandra, una de las líderes en porcentajes de victorias de la competencia. Perdió en la primera pasada frente a Denny Cayú. ¡Eso! ¡Vamos! Avanza la peleadora de MMA de Colombia. ¡Eso, güey! ¡Dos sudamericanas en las arenas! porque Paula es de Argentina. Se estrelló. Paula, sin embargo, se levanta y avanza. La colombiana, nacida en Medellín. Empuja Alejandra Lara, va a caer el banderín. Ya cayó el banderín rojo. Va Paula empujando con fuerza de Miami. Profitera, pertenece al equipo Miami Freaks. Toda la comunidad argentina de los Estados Unidos y, por supuesto, la comunidad Miami pendiente de una de sus representantes en la competencia deportiva de avance feroz del planeta. Lo hemos dicho, es la segunda argentina que participa en Hexatlón. Alejandra avanza. Ya algunos colombianos han pasado por estos circuitos. Sebastián Caicedo en la primera temporada. Jorge Hugo Giraldo, gimnasta también. ¡Ese, dale! ¡Ese, ese, ese! ¡Ese, buen, Ale! Ya va a llegar a la zona de la puntería Alejandra con una ventaja importantísima sobre Paula. Ambas están... ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Cerca de conseguir el punto para su equipo. Y digo cerca porque en la puntería todo puede pasar. Y a pesar de que Paula está recién llegando, le puede dar la vuelta a esta historia. Pero Alejandra ha sido precisa hasta ahora. ¡Venga, Paula, ya tú sabes! Ya hay tres tambores rojos. ¡Eso, dale, que lo tienes! En la arena, cayó el primero azul. ¡Eso! Paula, de zurda, lanza, falla. ¡Confía! ¡Dale, un poquitico más! Está Denny diciendo que confíe, que esta aplaude. ¡Busca, busca! ¡Vamos, vamos! ¡Ajusta! Ya Alejandra se prepara. ¡Apunta Lara! Cae otro tambor, le quedan tres. ¡Alejandra! ¡Falla! ¡Busca todas! ¡Apunta Ale! ¡Nada de momento! ¡Muévelo! ¡A dos de la victoria está Alejandra! ¡Vamos, vamos! ¡Ajusta! Lanza a uno de la victoria Alejandra. ¡Paula, falla! Lo tiene cerca Alejandra, el octavo punto está a tiro para los famosos y quedarían a dos. De ir a la fortaleza para así abandonar la cabaña. No cayó para Paula. ¡Tranquila, tranquila! Alejandra lanza, falla. ¡Ale, lanzó! ¡Alejandra Lara con la victoria! ¡Punto para los famosos! ¡8-7 la pizarra, el tiempo para la colombiana! ¡2-38! ¡Alejandra Lara con la victoria, la victoria, la victoria, la victoria, la victoria, la victoria! ¡Alejandra Lara con la victoria, la victoria, la victoria, la victoria, la victoria, la victoria! ¡Alejandra Lara con la victoria, 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 la vict Sigue junto a Yami Leti y por los contendientes Isai y Paula. Atletas del Hexatron, ¿listos? 3, 2, 1. ¡Continúa esta lucha de miércoles! ¿Qué? ¿Qué? Un diente. ¿Sabes? Encima los dientes. Sonríe un poquito. Vamos a ver qué pasó. ¿Qué pasó? Se te hubo un estalar. Ok. ¿Cómo es tu nombre? Masajavier. Está bien. Ábre los ojos. Ok. Vamos a ver. ¿Abre ese? Uno. Ok. Vamos a sentarte. Vamos a sentarte. Tranquilito ahí. Ok. ¿No sientes dolor acá? Nada, nada. De mala nadina. Ok, vamos a ver. Son de sangre, sangre, pero un poquito. No sientes dolor acá. No, nada, nada. Vamos a ver. Te peo, gracias. ¡Vamos a ver. ¡Qué pasa! ¿Qué pasa? ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! tanto. Ahora no, en mi vida me ha golpeado tanto, esto no es nada fácil. Hay que tener la concentración en todos los circuitos, cada milésima de segundo, cualquier error, ya sentí el golpe, ya sentí la fuerza del hexatlón, así que los que están en casa no es nada fácil, señores. Cuéntame algo, ¿crees que la estatura tuya te limita un poco en los circuitos o no? Sí, la verdad que sí, pero vengo a vencer eso, vengo a vencer eso, esto no me va a dar para abajo, al contrario, más atento y encogerme lo más que pueda. Bueno, muy bien. Bueno, en casa, ¿saben qué? Esto todavía sigue, o sea, ya tienen oportunidad de remontar y esperemos que no te des más golpes, ¿sí? Claro que no, esperemos que no. Ok. Aficionados del hexatlón, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube aquí abajo y si quieren revisar más contenido y más videos, aquí y aquí los van a encontrar. Recuerden, hexatlón de Estados Unidos, de lunes a viernes 7, 6, centro por Telemundo y los domingos de eliminación a la misma hora.